... Hoy empezamos mirando hacia nuestra casa, hacia las islas. Imagen en directo que nos llega desde las dunas de Corralejo en Fuerteventura. Ahí pueden ver los efectos del temporal de viento, que se mantiene la calima en el fondo de la pantalla. Bueno, a consecuencia del viento, la carretera por la que circulan esos coches está prácticamente tapada de arena. Y si se fijan también el mal estado de la mar, es evidente también, en buena parte empujado también por el viento que sigue soplando con fuerza en este punto. Pero nuestra tierra está llena de contrastes. Miren también en directo lo que podemos ver a esta misma hora desde el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, donde ya se ha abierto el acceso por la esperanza. Se espera que a lo largo de la tarde se abran el resto de carreteras. La zona de cumbre tiene nueve nieve, aunque no le ha dado tiempo a ganar espesor, pero ya es la primera nevada del invierno, igual que la que ha llegado, por ejemplo, al Roque de los Muchachos, en La Palma. En todo caso, nos esperan nuevas precipitaciones por el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, la alerta por lluvia que había en el Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife se ha desactivado, aunque se mantienen las de calima y viento en todo el archipiélago. Ha esperado después de Navidad el invierno en hacerse notar con una bajada notable de las temperaturas, lluvia en abundancia en varias islas y sobre todo viento. Mucho viento que por suerte no ha provocado incidentes de importancia, pero que junto a la calima está provocando una mezcla bastante molesta. En las cumbres ya podemos decir que tenemos una blanca Navidad. La nieve cubre ya el Parque Nacional del Teide y el Roque de los Muchachos. Tanto en Tenerife como en Gran Canaria, cotas más bajas, la protagonista ha sido el granizo y las lluvias con la aparición de aparato eléctrico también en estos días. Rayos y truenos en gran cantidad que después dieron lugar al viento que se está notando sobre todo en el mar, en el mal estado de la mar de estos días. Hoy seguirá el viento hasta esta tarde y viene calima, aunque no tan fuerte como la que se espera en un segundo episodio que va a afectar sobre todo a las islas más orientales. Que de buena gana recibirían ahora esa lluvia que cayó en las islas occidentales para limpiar de tierra la atmósfera. Por cierto, las temperaturas empiezan a subir de nuevo en Santa Cruz de La Palma, ahora mismo 25 grados. La crónica política viene marcada por la comparecencia esta mañana de Pedro Sánchez, que ha hecho balance del año y lo ha hecho horas después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña dijera esto. Sobre en quines condicions s'ha de tornar a votar, perquè aquesta vegada totes les parts s'hi sentin incloses i tothom accepti el resultat. Bueno, que para que este año entrante prevé un gran acuerdo para un nuevo referéndum en el que todas las partes, ha dicho, se sientan incluídas y acepten el resultado. Aragonés pidió una nueva consulta, ha dicho, inspirada en la experiencia de Quebec en Canadá. Lo dijo ayer en el discurso de Navidad como presidente de su comunidad autónoma. A Cataluña que sea explicable y homologable a nivel internacional y que sea escrupulosamente... Bueno, una cuestión que no ha podido evitar el presidente estatal, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante la prensa tras el último Consejo de Ministros del Año. Un Consejo, Silvia Mascareño, que ha aprobado un nuevo paquete de medidas anticrisis. Sí, un nuevo paquete de medidas anticrisis, pero como decía Sánchez, ha tenido que referirse a esa petición de Aragonés y ha sido tajante. Un referéndum no cabe en la Constitución, el proceso ha acabado y ese referéndum lo pueden reclamar, pero no se va a producir así. Se refería Sánchez a esa petición de Aragonés. Lo ha hecho después de enumerar ese nuevo paquete de medidas anticrisis con la que el gobierno quiere ayudar a las familias que peor lo están pasando, afrontar la subida de precios provocada, entre otras razones, por la guerra de Ucrania. Un paquete de medidas que supone prorrogar el grueso de los paquetes anteriores, pero que también contiene novedades, entre otras, se acaba la bonificación general de los 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos. Solo se aplicará a los profesionales, es decir, a transportistas, agricultores y pescadores. Pero habrá, en cambio, ayudas a la cesta de la compra para los que peor lo estén pasando. Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos. Bueno, y esta tarde otro de los asuntos de los últimos días. Vuelve a reunirse el Consejo General del Poder Judicial que de nuevo intentará designar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde elegir. Es el segundo pleno extraordinario en la última semana para llegar a un acuerdo. Se necesitan 11 votos positivos, algo que por ahora no se ha podido lograr, porque los magistrados han votado por bloques, conservador y progresista. En la lista de candidatos, repiten César Tolosa y Manuel Vandrés, la novedad a petición de los conservadores es la magistrada María Luisa Segoviano. Y después de un día de fuertes precipitaciones, el viento y la calima sustituyen a las lluvias, que generan problemas sobre todo en el mar, como muestra dos escenas parecidas. Primero en Lanzarote, donde este crucero intentaba atracar en Arrecife. Finalmente no pudo hacerlo. Por ejemplo, venía de Tenerife y tuvo que continuar su viaje hasta Marruecos por culpa del mal estado de la mar. La otra escena nos llega desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde dos remolcadores han tenido que ayudar a un buque a realizar sus maniobras en medio también de un mar embravecido y de fuertes rachas de viento. Bueno, si ves el remolcador, cómo se está moviendo ahora. El viento, incluso más que la calima, está siendo lo más destacado en esta mañana. Ha provocado cambios en las conexiones marítimas. Por ejemplo, María Asensio está en las dunas de Corralejo, donde salta la vista María, que el viento está soplando con fuerza. ¿Qué incidencias hay que destacar a estas horas en esa isla? María. Sí, Roberto, continúan activas esas alertas por viento y calima y, como decías, están dejando incidencias en las islas. Por ejemplo, aquí en Fuerteventura, como decías, es muy evidente porque la carretera está totalmente llena de arena. Los operarios del cabildo de Fuerteventura llevan toda la mañana retirando esa arena de las dunas de Corralejo que recubren la carretera. En este punto, en algunos momentos, se ha reducido muchísimo la visibilidad, tanto por esa arena que mueve el viento como por la calima. Sobre la calima, cabe destacar que las mediciones de la estación ubicada en Tefía han informado de valores extremadamente altos e insalubres de material particulado en el municipio de Puerto del Rosario por ese polvo en suspensión. Aquí en la isla se ha decretado el cierre de instalaciones, parques y la suspensión de actividades en municipios como Puerto del Rosario, pero no se descarta que el resto de ayuntamientos también lo hagan durante la tarde por esta alerta que también ha obligado a los bomberos de Puerto del Rosario a actuar en un instituto para sujetar unas planchas que se habían soltado y que podían provocar accidentes. Pero no son las únicas incidencias registradas durante el día de hoy en las islas. La inauguración de Planeta Gran Canaria, que cumple 22 ediciones, ha tenido que posponerse por esta situación. En Lanzarote también hay que destacar varias cosas. Como decía, esta mañana el crucero Spirit of Discovery no ha podido atracar en Arrecifre. Ha tenido que continuar, tras una hora intentándolo, su trayecto hacia Marruecos. Pero es que en la isla de los volcanes no han dejado de mirar a las condiciones del mar en la isla porque se han tenido que suspender todas las salidas desde Playa Blanca y Corralejo. Son algunas de las incidencias más de esta hora de la tarde, pero seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra con el tiempo, tanto con la camílima, con el viento. Pueden registrarse rachas huracanadas, es decir, que superen los 120 kilómetros a hora en algunos puntos de Canarias. Así que, como decía, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con la situación del tiempo. Roberto. Gracias, María. Pues ahí está el efecto del viento que se veía perfectamente en la carretera llena de arena hasta ahora arrastrada precisamente por el viento. La lluvia no ha caído hoy, pero ya se ha desactivado la alerta precisamente que estaba vigente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por precipitaciones. Sí que ha caído nieve en abundancia, pero que quede claro, Samuel López, se puede subir a ver la nieve, pero solo por un acceso por ahora, ¿verdad? Por la carretera de la Esperanza. Efectivamente. Solo está abierto ahora mismo, como decía Roberto, todo ese acceso por la esperanza para llegar aquí hasta el Parque Nacional del Teide en torno a la una y cuarto de la tarde es cuando lo anunciaba el Cabildo Insular de Tenerife y se hacía efectivo y hasta aquí han comenzado a llegar muchas personas que querían ver esa nieve. Sin embargo, el resto de accesos como la Rotaba, Chío y Vilaflor continúan cerrados. La nieve también ha caído en abundancia en el Roque de los Muchachos, como comentábamos. Sin embargo, el acceso por Garafía sigue cerrado. El que sí está abierto también desde esta mañana es el de Punta Llana-Santa Cruz de La Palma, pero eso sí se pide precaución a la hora de subir porque hay nieve en la calzada. También la hay aquí en el acceso al Teide, por eso es el Cabildo. Piden también precaución a todas esas personas que quieran acercarse para ver la nieve. De hecho, ya son algunos los que han venido hasta este parque nacional. Hablamos también de las lluvias. Ya se ha desactivado esa alerta por lluvias en las islas occidentales, pero siguen vigentes dos alertas en las islas, como es la de Calima y también la de viento. De hecho, aquí en el punto en el que nos encontramos, en el que ahora mismo rondan los cuatro grados de temperatura, con una sensación un poco más baja, el viento está haciendo bastante acto de presencia. Se ha registrado aquí una de las rachas más altas, con 114 kilómetros por hora de viento. Y la Calima también se deja un poco notar con esa estampa que está mostrándoles ahora en directo mi compañero Sergio Bencomo del Parque Nacional del Teide. Una situación, una alerta por viento y por Calima, que a comienzos de la mañana dejaba algunas incidencias en los aeropuertos. Sin embargo, según nos confirman desde AENA, esas incidencias ahora mismo se han solventado. La imagen ahora mismo, como ven, son de muchas personas que se acercan a este parque nacional a disfrutar de la nieve en esa primera nevada del invierno aquí en las islas. Bueno, efectivamente, no es que sea una nieve muy espesa todavía, pero es la primera nevada del año y, bueno, se puede ir a ver por el acceso de la carretera de la Esperanza. Ha habido de todo meteorológicamente en estos días. Víctor Quintero es director del Centro Meteorológico de la EMET en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, para ustedes es una jornada entretenida, ¿eh? Rayos, truenos, lluvia, nieve, viento, Calima, vaya mezcla. Sí, es una situación derivada de dos configuraciones sinópticas en función del nivel de la atmósfera. En niveles medios y altos tenemos la DANA, que nos ha afectado con precipitaciones de cierta intensidad, pues en esa noche del 25, madrugada del 26, primeras horas del día 26, dejando precipitaciones, actividad tormentosa, incluso granizo en algunos puntos, nieve en las cumbres y que todavía continúa en el entorno, la DANA que la originó, esa situación continúa en el entorno de Canarias, se va debilitando, se va rellenando, pero en todo caso puede dejar todavía algún tipo de precipitación en forma de chubascos cada vez más débil y cada vez más aislada. Eso, por un lado, en niveles medios altos, en niveles bajos, en niveles de superficie y bajos de la atmósfera, lo que tenemos es ese flujo del este muy intenso con dos consecuencias principales. Una es esa intensidad del viento, sobre todo, prácticamente todo el archipiélago, con avisos de nivel naranja o amarillo en todo el archipiélago, más intensos en las zonas de las islas de mayor altitud, de orografía más acusada, es decir, en las islas más occidentales, incluyendo entre ellas Gran Canaria, pero en todo caso afectando todo el archipiélago y la segunda consecuencia es esa intrusión de polvo sahariano, esa calima que arrastra ese flujo del este hacia el archipiélago y que también la tendremos a lo largo del día de hoy y de los próximos días. Esta tarde se va el viento por lo pronto, ¿no? Eso es lo que se espera. No, esta tarde hemos tenido momentos de mayor intensidad en las primeras horas de la mañana, se ha ido debilitando un poco esa intensidad y esta noche volverá a aumentar, volveremos a tener en algunos puntos rachas de bastante importancia para mañana comenzar a debilitarse, pero en todo caso mañana todavía hay avisos en prácticamente todas las zonas del archipiélago de nivel amarillo con rachas que oscilarán en el entorno de los 70 kilómetros por hora. Será en la tarde, noche de mañana cuando ya el viento habrá ido poco a poco remitiendo, la intensidad del viento, y ya el jueves, últimas horas de mañana, primeras horas del jueves, ya entraremos en una situación de la alisión habitual aquí en Canarias, pero en todo caso mañana todavía hay avisos de nivel amarillo para prácticamente todo el archipiélago por rachas máximas de viento. Bueno, pues a ver cómo sigue evolucionando y si se va pronto el molesto viento junto con la calima que no hacen una combinación precisamente agradable. Víctor Quintero, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Buenas tardes ya. A esta hora, las comparaciones son odiosas. Si en el norte de Estados Unidos nos ven hablar de frío o de nieve por lo que ha caído aquí en las islas, no sé si se echarían a reír o a llorar, porque en algunas zonas han llegado a los 50 grados bajo cero. Es uno de los peores temporales de frío que se recuerda y que deja por el momento medio centenar de fallecidos. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en Nueva York, pero podrían sumarse más estados estos días. Continúa la tormenta polar ya histórica que estos días congela Estados Unidos y que, como ven, hace desaparecer algunos coches bajo la nieve. Además, la gran cantidad de hielo en la calzada deja varios vehículos sin poder seguir. Como tampoco han podido despegar más de 30.000 vuelos desde el pasado viernes. Muchos como Ana prefieren regresar a casa. Para ello tienen que alquilar un coche y conducir unas 17 horas desde San Diego a Chicago. Aún así, las autoridades recomiendan evitar este tipo de viajes no esenciales mientras dure la tormenta Elliot. Por el momento, el balance de muertes supera las 50 y como causas estarían el frío y los accidentes. En este sentido, el presidente Biden declara el estado de emergencia en Nueva York, lo que permite centrar los esfuerzos en las labores de rescate. Una tormenta de récord porque alcanza mínimos históricos, llegando a los 50 grados bajo cero y afectando al 70% del país. Esto es más de 100 millones de personas en alerta por este severo clima invernal. Bueno, y en Filipinas, las inundaciones por lluvias han matado ya a 13 personas desde el pasado fin de semana. Otras 23 personas permanecen aún desaparecidas. Las importantes lluvias han azotado seis regiones del sur y el este del país, afectando a más de 167.000 personas. 60 ciudades están sufriendo cortes en el suministro de electricidad y agua. Ucrania vive su primera Navidad bajo los ataques rusos. Las tropas de Putin han bombardeado durante este fin de semana ciudades como Gersón, donde se han registrado 10 víctimas civiles y decenas de heridos. Además, el ejército invasor sigue su ofensiva en el este para tratar de tomar la ciudad de Bakhmut. Las llamas devoran lo poco que queda de esta tienda de telefonía móvil en Bakhmut, en el este de Ucrania. Las explosiones aquí son continuas. Es el punto más caliente de toda la línea de combate. enfrentamientos que la han convertido en una ciudad fantasma, casi arrasada. Nuestra casa está destruida. Soy el único que queda en el edificio. Todas las ventanas y los baños están rotos. No hay calefacción, cuenta Oleksandr, uno de los pocos vecinos que aquí permanecen. Pilaella viene cada día a darle de comer a estas gallinas. Sus dueños se fueron y las dejaron aquí con su perro y un gato. Pero yo también me voy, así que no sé quién las cuidará, se pregunta. Sin agua, luz o electricidad pasan el día así, cortando leña, alimentando a los animales abandonados o intentando proteger lo poco que queda en pie. La artillería ucraniana dispara sin descanso a las posiciones rusas que tratan de tomar Bakhmut. El enemigo ha concentrado aquí a muchos soldados, a sus unidades más capaces, por lo que está siendo una pelea muy difícil, pero nos las arreglaremos y venceremos, asegura este soldado. Una moral alta la del frente, reforzada por el anuncio del presidente ucraniano. No perdemos el tiempo, implementaremos rápidamente todo lo que se acordó en Washington, lo más rápido posible, afirma Zelensky. Se refiere sobre todo a este sistema de misiles Patriots que proporcionará a Estados Unidos, algo que blindará el cielo ucraniano de los bombardeos rusos, una defensa antiaérea que podría ser clave en el desarrollo de la guerra. Desde luego, ese importante avance que han conseguido los ucranianos en su arsenal con la obtención de los misiles Patriots, es una base importantísima. Vamos a ver hasta qué punto, por qué es tan importante esta arma defensiva. Juanjo Fernández es analista militar. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Muy buenos días, o muy buenas tardes, Roberto. Aquí buenas tardes ya, a esta hora, Juanjo. Oye, ¿para qué sirven estos misiles? Son unos misiles antiaéreos de medio-largo alcance. La importancia que tienen es que el arsenal antiaéreo ucraniano, que ahora mismo estaba más resentido y más debilitado debido, precisamente, a los ataques con drones, estos kamikazes, drones suicidas, y sobre todo con misiles de crucero, era precisamente este tipo de misiles, los de medio-largo alcance. Por eso, la llegada del Patriot es tan importante para Ucrania. Claro, aún tardarán un tiempo en estar desplegados, ¿no? Depende, porque estas cosas, a ver, nunca se preparan de un día para otro, pero, por otro lado, cuando se ha estado hablando ya a tiempo de los misiles Patriot, es muy posible que la decisión ya se hubiera tomado con antelación e incluso ya se estuviera preparando a parte del personal ucraniano. Hay que tener en cuenta que son unos misiles muy complejos, es un sistema muy complejo en cuanto a su tecnología, en cuanto a los equipos que incluye, no solamente son el misil en sí, es el sistema lanzador, sobre todo el sistema de radar, que es la clave de todo el conjunto antiaéreo del Patriot, y eso requiere personal muy especializado. Claro, tengo entendido que lo que hacen estos misiles, efectivamente, por el radar detectan cuando llega otro y se lanzan contra él, lo destruyen en el aire, básicamente. Efectivamente, es como dices, es un poco más complejo porque el radar, que, insisto, es la verdadera clave del sistema antiaéreo Patriot, no pensemos solo en el misil, el radar es también importantísimo, el radar es muy capaz y detecta muchos blancos, más de 50 blancos, de manera simultánea, interroga si son amigos o enemigos, los califica si son objetivos a destruir, y en su caso se fija en uno, lo sigue y lanza el misil hacia ese objetivo derribándolo. Y todo esto, hablamos, a una distancia de entre 100 y 150 kilómetros desde el punto que esté defendiendo. A Rusia no le habrá hecho gracia este anuncio, porque sus bases principales ahora mismo, salvo que tú me corrijas, son su artillería y sus misiles. Efectivamente, es así, y sobre todo, tal como se está demostrando, los misiles de crucero lanzados desde bombarderos estratégicos, los bombarderos Tupolev, estos de cuatro motores, que es lo que se están viendo últimamente en imágenes, y que también es donde, no casualmente, no casualmente caen también algún misil, algún dron ucraniano causando destrozos en sus bases aéreas. Entonces, estos aviones, cuando van a lanzar sus misiles, pues si se acercan demasiado, se exponen, e incluso, aunque no se expongan el misil lanzado, pues, insisto, a 150 kilómetros de distancia del objetivo, ya está siendo vulnerable y es posible que sea derribado. Bueno, pues veremos hasta qué punto cambia esto, el sentido de la guerra. Juanjo, muchas gracias por atendernos. ¡Feliz año nuevo! Un placer, como siempre, y feliz año para todos vosotros y para todo el pueblo canario. Un abrazo. Bueno, ayer llegaron casi un centenar de inmigrantes en patera a nuestro país, a Mayorca y a Melilla, en concreto, mientras no deja de haber rescates en el mar, en el Mediterráneo, en este caso. Estas imágenes son de esta misma madrugada, nos muestran como un barco de una ONG, rescata a 113 personas que iban a bordo de una pequeña embarcación cerca de la costa norte de África. Entre esas personas había varias mujeres embarazadas y 30 menores acompañados. La Real Academia Española ha actualizado el diccionario incluyendo modificaciones y nuevos términos. Han llamado mucho la atención nuevas palabras que admite la Academia como mamitis, micromachismo, edadismo, panetoneo, portuñol. El nuevo diccionario incluye también algunos vocablos sugeridos por el escritor y académico recientemente fallecido, Javier Marías, como agioscopio, sobrevenido o traslaticio. Paz Bataneres, directora de la 24ta edición del Diccionario de la Lengua Española con la que hablamos a continuación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con abiertos. Oiga, la mejor noticia, no sé si usted estará de acuerdo, es que esto sea noticia. Los cambios en el diccionario dan mucho que hablar, nunca mejor dicho. Pues sí, además ahora ya ha sido la sexta vez que esto se hace de una manera regular a final de año y la gente ya lo espera, es decir, sobre todo los periódicos, los medios de comunicación que lo transmiten muy bien porque les interesa a la gente. Exactamente, esto es algo que interesa a la gente y la gente habla de ello. Paz, lo que no esté en el diccionario de la Real Academia está mal dicho? No, no, no está mal dicho. A veces puede ser muy necesario y la academia todavía no lo ha recogido porque no es suficientemente usado, por ejemplo, pero puede ser muy preciso. Hay muchas cosas que no están en el diccionario de la academia y sin embargo están bien dichas. Piense, por ejemplo, todo el vocabulario que se utiliza en la ciencia, en algún conocimiento muy especializado. si es un vocabulario muy especializado pues es difícil que entre en la academia en el diccionario porque el diccionario hace lo que es, intenta, intenta recoger lo que es el vocabulario de una persona que se mueve en muchos ambientes, que tiene una lengua rica, pero no puede recogerlo todo del léxico del español. Claro, y después están, por ejemplo, las nuevas tecnologías, claro, que no da tiempo a seguirlas. Había entrado algunas de .com, videojugador, comercio electrónico. Claro, es que además tardan, tardan porque la academia no es una cuestión que se decida el que entre en un diccionario, no es una cuestión que se decida en una tarde, es una cuestión que se decide a lo largo de mucho tiempo, tiene que pasar por todas las academias americanas y africanas y de todas las 22, la academia, son 23 academias, por lo tanto, tiene que pasar por la que sale de Madrid y 22 academias más que hacen sus aportaciones, que corrigen, que matizan y entonces esto vuelve otra vez al Instituto de Léxicografía, se acomoda a los requisitos del diccionario, entonces es cuando se vuelve para la consulta en internet, porque no cambia el diccionario en papel, cambia la consulta en internet. Claro, después está también lo que se utiliza en las distintas regiones, hay una palabra que usamos mucho en Canarias, sancocho, no me diga que no estaba incluida en el diccionario. Pues, seguramente estaba preparada desde hace dos años o algo así, pero ya le digo que tardan tiempo, pero sí, sancocho ahora ha entrado ya en el diccionario. Después de incluir palabras como almóndigas o murciégalo, muchos pueden pensar que todo cabe en el diccionario, pero, por ejemplo, aiga del verbo haber no se admite, ¿verdad? No, aiga del verbo haber no se admite, lo que sí se admite es ese nombre, que es una forma irregular del verbo haber, analógica con el verbo traer, traiga, hacer aiga, pero que en un momento determinado, cuando yo era pequeña, que había muy poco coche, era muy caro tener un coche para moverse, las personas que tenían suficiente dinero tenían unos coches americanos que eran muy largos y eran muy ostentosos y estas personas popularmente se decía que no tenían demasiada cultura, es decir, que en vez de decir haga, decían aiga y entonces a los coches que tenían los llamaban aiga porque el coche más caro que aiga, era una especie de ironía, de ironía, de ridículo y con ese significado de coche ostentoso, de coche muy largo, de muchos metros de longitud, pues así ha pasado al diccionario, pero no pasa como forma irregular del verbo hacer. Desde luego, bueno, por si alguno lo estaba buscando. Paz va a tener, muchas gracias por habernos atendido y que sigamos hablando de los cambios en la Real Academia, eso es buena señal. Buenas tardes. Sí, pero de otras palabras que son mucho más interesantes. Las palabras corrientes, miren, miren todas las que hay, verá, que hay palabras verdaderamente curiosas y que llevaban tiempo. Muchísimas gracias. hemos elegido unos pocas, no nos da tiempo a hablar de todas ellas. Por interesarse, por el diccionario que es de todos. Muchas gracias. A ustedes por su tiempo, muchas gracias. Bueno, para despedirnos hoy vamos a retomar dos historias relacionadas con el tiempo meteorológico. Hemos elegido echar un vistazo a un grupo de valientes alemanes que pese al frío que hace en su país no ha dudado en picar el hielo para poder echarse un bañito en las frías aguas de los lagos que rodean Berlín. Lo hacen todos los años y el club que lo organiza cuenta con 157 socios. Nadie más se atreve. Muy cerca, en la cercana Praga, hemos visto un baño muy parecido, en su caso un currío local que suponemos que va a estar igual de frío. En ese caso el número de socios es mayor, 350 han sido los valientes para remojarse ahí. Bueno, baños tonificantes. Estas imágenes que nos llegan son de México donde turistas y vecinos de la Ciudad de México despertaron con una estampa navideña por la nieve, por las altas temperaturas, es raro allí. Así que las familias pidieron disfrutar de un día haciendo bolas y muñecos de nieve. Aún así, las autoridades piden precaución ante unas temperaturas más bajas de lo habitual. Bueno, nos despedimos también con una imagen que tiene que ver con el tiempo. En este caso, imagen en directo desde las dunas de Corralejo donde podemos resumir en esta imagen la situación ahora en las islas más orientales. Calima en el fondo va a seguir, incluso se puede esperar un episodio de Calima más fuerte que acaba de salir del continente africano. El viento que sopla tan fuerte que ha trasladado buena parte de las dunas sobre la carretera que está cubierta prácticamente de arena y ese mismo viento está ayudando también a que el mar esté bravo a estas horas. Recuerden que hay dos alertas en las islas ahora mismo por viento y Calima. Con esta llamada a la precaución les dejamos, volvemos mañana a partir de las dos de la tarde. Hasta mañana. Feliz día. ¡Gracias!